Ahorita vamos tras dos especies espectaculares de mariposas que habitan aquí en la Quebrada La Triguereña. Son Consul Fabius y Memphis Cleomestra, dos mariposas hoja bellísimas. Y bueno, esto hace parte de un monitoreo mensual que estamos haciendo aquí desde ya hace algún tiempo sobre las vías sustitutivas entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Todo esto dentro del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. Entonces para contarles todos los detalles los invito para que vamos adelante. Lo que hacemos es colocar entonces trozos de papel absorbente como esta servilleta y los ubicamos en puntos para eso. Durante el recorrido Indiana esparce un producto de olor desagradable mientras su ayudante organiza las trampas. Así atraen las mariposas. Para este caso llevamos un cebo de fruta fermentada, en este caso es plátano, banano y piña maduro. También llevamos bagre en agua fermentado. Y todas estas botellas que vemos acá contienen una preparación de agua de camarón fermentada. En las trampas se hallan diversos insectos, mariposas y polillas. Hasta que encontramos a la cónsul Fabius. Comúnmente se les podría llamar mariposas hoja. Sus poblaciones son más abundantes durante la época seca. Tienden a tener un horario muy específico para salir que puede ser entre las once y media y dos y media de la tarde, donde las temperaturas son más elevadas. Y generalmente se pueden encontrar en zonas abiertas, pero relacionadas a claros de bosque. Estamos siguiéndolas, monitoreándolas, estudiándolas, para establecer el estado de conservación en estas dos vías sustitutivas. Hoy no encontramos a la Memphis Cleomestra, pero se las presento. Es una especie de hermoso color verde azulado, que al cerrar sus alas imita perfectamente a una hoja seca. Encontrar mariposas entrega importante información acerca del estado de conservación de los ecosistemas. En primer lugar, son uno de los componentes importantes de la polinización. Y como polinizadores contribuyen a la regeneración natural de los ecosistemas. En segundo lugar, le ofrecen alimento a muchas especies. El monitoreo de las mariposas cumple cinco años de estudio. Entonces esperamos que este sea también un estudio que, dentro de los pocos que existen, aporten para el conocimiento de los patrones poblacionales de las especies de mariposas en estas zonas de tierras bajas del Magdalena Médica.